Tiempo compartido, la propuesta que se elige todas las mañanas y el mensaje se potencia. Saludamos al amigo Félix Lonegro, impecable siempre en sus apreciaciones, en un momento tan particular, de veda ya, en el cual hay que hacer el esfuerzo de ceñirse a lo técnico, nada mejor que su palabra. Amigo, buenos días. Buen día, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, igualmente, siempre un gusto. ¿Vos cómo estás? Muy bien, ya en veda electoral, así que hablando un poco menos de los temas de la elección, pero bueno, en la hora del recogimiento. ¿Vos sabés que yo siempre digo que yo no estoy de acuerdo con la veda electoral? Ajá. No estoy de acuerdo. Me entiendo por qué tiene que haber veda electoral. A ver que alguien me explique para qué la veda electoral. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que yo en 48 horas haga un retiro para ponerme a pensar? Como si estos dos días fueran... Hay gente que todavía no decidió el voto, pero no porque haya veda lo va a decidir con más tranquilidad. Así que, no, no, la verdad que no me entra en la cabeza eso de... A la gente haya que subestimarla de este modo, con esto de que si uno hace campaña hasta el último momento puede torcer una decisión. Sí, 48 horas antes, media hora antes. No entiendo cuál es el problema. Con el agravante de que esto desafía a muchos políticos, así como puedo influir de cualquier manera, como puedo hacer de cualquier manera para seguir haciendo campaña a pesar de la veda. O sea, es como entrar en un terreno innecesario, ¿no? Mirá, y además de eso, Alfredo, hay una veda de 15 días antes para los candidatos que son gobernantes para hacer todo tipo de anuncios, de planes, de proyectos, de programas. Y descaradamente aquí hubo una violación a la veda. y yo no voy a dar nombres, pero hubo, y sin embargo no pasa nada. Entonces, con más razón. Claro, con más razón. Así es. Uno de los temas que está en boga en este momento es, es importante que vayamos a votar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es muy importante. Mirá, es muy importante desde lo institucional. Si alguna vez internalizamos, que esto es una fiesta cívica, si alguna vez internalizamos que votar es una fiesta cívica, nos satisfaría ya el solito de ir a votar, más allá después de quién gane. Yo en lo personal, seguramente no voy a estar contento con ninguno de los dos resultados. Hay dos resultados posibles. Pero para mí ir a votar es realmente una enorme satisfacción. ¿Sabés por qué, Alfredo? Porque yo siento, y esto no es que lo sienta yo, es así, que cuando vos votás estás aportando un grano de arena a algo que es muy importante, que es la democracia representativa, el funcionamiento de las instituciones, la continuidad del Estado de Derecho. Votás no es solamente elegir a un tal candidato. Vos cuando votás no estás únicamente eligiendo a un presidente o a un legislador, te estás sosteniendo el sistema. Estás poniendo tu cuota aparte, tu grano de arena, para que un sistema que cuando no tuvimos extrañamos, acá los millennials, los centennials, no saben lo que es vivir sin democracia. Pero no nos olvidemos que entre 1930 y 1963 había interrupciones constitucionales permanentes y que, por ejemplo, yo tengo a mi madre que tiene 84 años y que alguna vez me decía, mirá, yo voté la primera vez apenas te tuve a vos, me dice, en el año 63. Perdón, en el año 63, sí, voté en el año 63, en octubre, yo había nacido en agosto. Después volvió a votar en el 73, presidente. Y después volvió a votar en el 83. O sea, votábamos cada 10 años. Ahora tenemos esa magia de votar permanentemente, aunque nos canse. Tenemos que verla como una fiesta cívica. Entonces, eso de ir a votar y votar en blanco, hacer un voto nulo, ah, porque no me gusta ningún candidato, pero, ¿y no ves lo otro? ¿No ves, cuando vas a votar, no te das cuenta el aporte que estás haciendo a la permanencia de un sistema? Por eso yo siempre esto, a los alumnos, cuando estamos en esta época, les hago dibujar un árbol. Pero así, literalmente, hay alumnos universitarios, no es decir un árbol, esto es para los chicos, para un estudiante. ¿Qué hace, profesor? Les hago dibujar un árbol, les pido que me lo muestren. Y lo que hacen todos es el tronco y la copa. Bueno, algunos más anchos, más finitos, las copas de distintas maneras, ya para un análisis psicológico, ¿no? ¿Pero vos sabés lo que no me dibuja nadie? Las ramas. ¿Lo sabés lo que no te lo hago notar? La raíz. Ah, la raíz. La raíz. Nadie hace la raíz. Y yo me pregunto, ¿qué es lo más importante del árbol? La raíz. Lo que pasa, Alfredo, es que no se ve la raíz. Entonces, como vos no la ves, le restás importancia. Sin embargo, cuando vas a votar, cuando vas a regar, regás la raíz. Mirá qué mecanismo inconsciente, ¿no? Regás lo que no se ve, porque percibís que ahí está lo importante, que eso es lo que tiene que tener riesgo, para que después haya una buena copa y un buen tronco. Bueno, cuando votamos, nosotros, ¿sabés lo que no vemos? La raíz del sufragio. Es decir, lo que el sufragio significa como sostenimiento de la democracia, de las instituciones. Y entonces, por eso, nos damos el lujo de decir, no me gusta un candidato, tachámela doble. Ni uno ni otro. Apunto contra la democracia. Pobre sistema de gobierno, que lo único que hace es darnos una y otra vez la posibilidad de elegir y modificar nuestros errores. Por eso es que la democracia es un brillante sistema de gobierno. Nos pone la pelota, nos permite patear el penal. Si lo erramos, nos saca el arquero. Y si lo erramos, nos agranda el arco. Y una y otra vez la pateamos afuera, la pateamos afuera. Entonces, no nos agarremos. Por la culpa de los problemas que tenemos, no es de la democracia, es de los gobernantes. No matemos a la mosca con un cañón, porque la mosca va a desaparecer, pero no va a quedar nada. Y esto ya lo vivimos. ¿No habría que discutir en algún momento la existencia del voto en blanco? Porque desde un punto de vista genuino, pareciera que el voto en blanco también es una opinión. Pero no es válido el voto. O sea, no se computa como válido. Mirá, si alguna vez la legislación o la Constitución Nacional le dieran al voto en blanco un efecto jurídico, un sentido de protesta, entonces ahí cambiaría la cosa, porque vos podés votar a un candidato, a otro candidato, o a ninguno. Y si votás a ninguno, el efecto es, por ejemplo, supongamos, no porque ocurra ahora, el ejemplo sería que, por ejemplo, voy a que votar de vuelta dentro de 10 días con otros candidatos diferentes. Entonces vos ahí decís, estos dos candidatos no me gustan, voy por la opción válida de manifestar mi disconformidad, que los cambien, esto no me gusta. Claro. Puede pasar que en la segunda tampoco te gusten. Entonces alguna vez hay que poner un límite. El ejercicio del derecho de votar, y que algunos dicen, tengo que tener la posibilidad de no votar a nadie, de manifestar mi disconformidad. Bueno, pero lo que pasa es que hoy, tal y como está pergeneado el sistema, vos no podés... La Constitución te dice, ¿vos querés votar en blanco? Es una imaginación esto, no es que lo diga, pero de acuerdo a cómo está pergeneado el sistema, la Constitución te dice, ¿vos querés votar en blanco? Ok. Votá en blanco. Votá a nadie. ¿Sabés qué? Yo ni te oigo, ni te escucho, no me interesa... Vos sos nadie. Vos sos nadie, te dice. Exactamente. Exactamente. ¿Quién es Juan Carlos Blanco? ¿Quién es Diego Nadie? Claro. Existen. Entonces, la verdad es que votar por nadie... Pero si no me gusta ninguno, y bueno, si no te gusta ninguno, tenés que votar al menos malo. Dentro de dos años, cuatro años, lo cambiás. Pero no dejes de votar, porque si dejas de votar, el sistema se resiente. Y el sistema es lo que tenemos que defender en un momento en el cual, además, necesitamos reforzar las instituciones, y darle más fuerza cada vez más a las instituciones. Absolutamente. Totalmente. Además, por más que votes en blanco, vos no vas a ser neutral nunca. Claro. O que hagas un voto nulo. Porque si vos ahora haces un voto en blanco o un voto nulo, ¿alguien beneficias? ¿Cómo alguien beneficio? Si yo voto por nadie. Sí. ¿Votás por nadie? Pero indirectamente beneficias a quien más votos sacó en la primera vuelta. Porque vos imaginate si todos los que votaron a Woodridge, a Bregman, a Schiaretti, ahora votaron en blanco. Porque todo queda igual. Y entonces, si todo queda igual, gana y que sacó más votos en la primera vuelta. Que es masa. Entonces, no me hablen de neutralidad. La neutralidad no existe votando en blanco o haciendo un voto nulo. No seamos ilusos. Ahora, si cada uno quiere creer el Papa Noel y los reyes, vos tenés un problema de él. Ya, es otra historia. Pero las cosas no son... Es otra historia. Las cosas no son como... Las cosas no son como uno quiere. Son como son. Félix, ¿qué otras cuestiones tenemos que tener en cuenta el domingo a la hora de ir a votar? Yo diría... Hay que... Ya un par de días antes hay que mirar... Para aquellos que no llevan el documento encima o que tienen que ir a votar a andar mirando. Tengamos en cuenta que ese troquel que nos dan Celestito, hay que guardarlo. ¿Cuánto tiempo? Y dicen 60 días. Yo no sé de dónde salió ese mito de los 60 días. ¿Por qué? Justamente los primeros 60 días después de la elección es cuando ese papelito no te sirve para nada. Porque si vos vas a hacer algún trámite y te dicen, ah, usted no votó. Sí, bueno, no voté, pero todavía tengo tiempo de ir a justificarme frente al juez. Y vos te vas a ir a justificar con el troquelito ese que tenés. Mejor dicho, si eventualmente vos fuiste a votar, perdón, el ejemplo sería este, vos fuiste a votar y a pesar de eso figurás en el registro de infractores, vos decís, pero yo voté. Pero acá usted figura en el registro de infractores al deber de votar. Y bueno, está bien, pero yo tengo el troquel este. O sea, justamente dentro de los primeros 60 días es cuando nadie te lo va a pedir el troquel. Entonces, guardalo hasta que se cumpla la máxima pena que tenés para cuando no votás, que son los 3 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Por ahí alguno te va a decir, a mí que me importa, a mí que yo nunca voy a ocupar un cargo público. Bueno, guardalo por un año entonces. Que es el año que es el año que tenés la imposibilidad de hacer trámites, renovar un registro, un documento, si es que eso se cumpliera, ¿no? Y siempre hay un caso al que eso le puede ocurrir. Digamos, vos decís, ah, no va a pasar. Siempre hay un caso al que le puede ocurrir. Guardar el comprobante durante un año, yo siempre recomiendo. Esas cajitas que te dan cuando vas a comprar tarjetas, ¿viste? Esas de acrílico. No, ellas tienen un poquito más grandes son que el troquel. Guardalo ahí, metelo, tiralo en algún lado, que te acuerdes. Y tenés en cuenta también que si vas a votar y no ves boletas dentro del cuarto oscuro, bueno, salís tranquilamente y le decís al presidente de mesa, señores, acá faltan boletas. Entonces, ellos entran, colocan todas las boletas que tienen que haber, que son dos en este caso. tengan en cuenta también, Alfredo, que probablemente por el sobrante que hubo, se utilicen boletas de octubre. Entonces, tal vez te encuentres con una boleta de masa o de mi ley que dice 22 de octubre. Son válidas. Son válidas. Por supuesto, no con toda la parte de los diputados, los somadores. No, claro, claro. Pero mirá, si metés una boleta de esas, con todo, con todo, vale igual. Porque no están en juego las otras categorías. La parte de presidente vale, exactamente. Claro. Bien. También es importante saber el número de orden, ¿verdad? En la mesa electoral. Y para agilizar un poco, ¿no? Vos llegás al cuarto, llegás a la institución donde vas a votar y ahí te fijás tu apellido, el número de mesa, el número de orden y ya le facilitas. Vos llegás a la mesa y le decís al presidente fulano de tal, 255. Todos los tipos lo encuentran más rápido. Es para agilizar el debate. Sí, sí. Y también algunos suelen preguntar, ¿en el mismo lugar? Sí, sí, en el mismo lugar donde votamos las dos veces anteriores. Sí, sí. Y se van a encontrar con las mismas autoridades de mesa. Ajá. O sea, siempre son las mismas de las PASO y de las Generales y ahora. Tal vez, dentro de la institución me vas a votar, por ahí la mesa está ubicada en otro lado porque la ponen en otro lugar. Fui al primer piso y ahora está en la planta Basta. Bueno, eso puede ocurrir. Claro. Dentro del mismo está el síndrome. Dentro del mismo está el síndrome. Perfecto. Bien, bien. Bien, Félix, ¿algo más que te parezca que sea relevante en este momento? No, disfrutemos. Simplemente disfrutemos desde lo cívico. Es el décimo presidente constitucional que vamos a elegir desde la democracia es el trigésimo sexto presidente que vamos a tener desde que en 1854 hubo una elección. Tal vez sea el vigésimo quinto abogado o el primer economista. Veremos. Veremos qué ocurre el domingo. Félix, te agradezco siempre enormemente este aporte cualitativo tan significativo. Nos vamos a ver pronto si Dios quiere. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Buena elección. Chao, Alfredo. Muchas gracias igualmente. Félix, lo negro, como siempre, brillante. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio o bien comunicate por WhatsApp al 2227 5398 56 20 y 107 La esquina siempre concurrida de Kiosco Álvaro.